Bienvenidos a una nueva emisión de Flash Informativo. Lo saludamos hoy, martes 27 de agosto de 2024. Vamos con los hechos más destacados del día. En el Congreso de la República se llevó a cabo un foro optimizando la contratación pública, el cual busca reforzar los procedimientos de contratación a través de plataformas existentes de SECOP. Así de esta forma se controla la ejecución de las diferentes entidades. En materia de contratación... El presidente del Senado, Efraín Cepeda, susuró que la transparencia en la contratación pública y la celebración de convenios deben ser la prioridad en todos los rincones de la patria y que para ello el Congreso ha entregado las herramientas legales pertinentes. Hemos escuchado cifras muy preocupantes, a pesar de que desde el Congreso de la República hemos entregado herramientas importantes como el SECOP 2, por ejemplo, en que cada ciudadano puede participar en los temas administrativos, entidades como Colombia Compra Eficiente. El senador Cepeda dijo también que es preocupante la baja ejecución presentada en la vigencia fiscal del año 2023 por parte del Gobierno Nacional, siendo la más baja en los últimos 18 años en Colombia, e instó al Gobierno a hacer una buena planeación en todas las carteras para que la economía nacional vuelva a reactivarse y a los organismos de control hacer una estricta vigilancia. He venido proponiendo, porque la baja en la inversión en Colombia para 2025 es una realidad, teníamos más de 90 para el 24, 92 y estamos en 82 para el 25, que se castigue aquellas carteras que no han sido capaces de ejecutar y que han dejado los recursos en las arcas y se premie aquellas carteras que sí lo hacen. Las declaraciones del presidente del Senado se dieron durante el foro optimizando la contratación pública, evento organizado por la Contraloría General de la República. La senadora Sandra Jaime radicó un proyecto de ley que busca ponerle fin a los atropellos constantes que sufren los usuarios de transporte aéreo por parte de la mayoría de las aerolíneas. La iniciativa contempla sanciones y exige a las empresas responder a los usuarios por los contratiempos causados. Si usted es usuario habitual del servicio de transporte aéreo y ha sufrido atropellos por parte de las aerolíneas, preste atención a las bondades de este proyecto que presentó la senadora Sandra Jaime. Lo que busca este proyecto es que sí o sí las aerolíneas respondan. Si hay una cancelación de un vuelo, al usuario le dicen se cancela el vuelo, pero nunca le dicen por qué, pero tampoco le reconocen los gastos que se generan por esa cancelación de vuelo, lo que tiene que ver con hotel, comida, manutención, porque la persona si no tiene dónde quedar, si está en una ciudad que no es la habitual de él, tiene que buscar este alojamiento. Esto es lo que busca, es que sí o sí las aerolíneas respondan. Así las cosas, cuando las aerolíneas le reprogramen o cancelen su vuelo o le cambien de silla, tendrán que compensar al usuario. Tiene que reconocerle doble o triple el gasto que le ha generado ese usuario, que se le reconozca, porque es un perjuicio, pero ellos en el momento no reconocen absolutamente nada. Lo que buscamos es que le reconozcan todos los perjuicios, tanto económicos, perjuicios que lo afecten psicológicamente, que lo afecten laboralmente. La senadora, quien hace parte de la Comisión CESA, indicó que su iniciativa también establece sanciones a las aerolíneas que incumplan sus deberes con los usuarios. El proyecto ya empezó su tránsito en la Cámara de Representantes. Ante el amplio debate que se viene generando en el deporte mundial por la presencia de mujeres transgénero identificadas como mujeres independientemente del sexo biológico, el representante a la Cámara, Mauricio Parodi, presentó un proyecto de ley que busca regular este tema en el país y denominó protección al deporte femenino. Veamos los detalles. La propuesta busca establecer regulaciones específicas para la participación en cualquier disciplina deportiva al garantizar que únicamente las personas de sexo femenino compitan en las categorías designadas para mujeres. Es muy importante entender que hay personas de sexo masculino que han hecho tránsito hacia mujeres y en la sociedad los hemos acogido y tenemos que velar por respetar sus derechos porque son personas que han sido víctimas de violencia, que han sido víctimas de persecución y de estigmatización. Y lo que yo pienso es que tenemos que reconocer todos los derechos de estas personas independiente de su identidad de género pero que en deporte la clasificación tiene que ser así estricta porque las diferencias biológicas son fundamentales. Además pretende crear un marco normativo que asegure que las competiciones en estas categorías sean justas y reflejen de manera precisa las diferencias biológicas y de género que promueva la igualdad de condiciones para todas las deportistas. No se compara y no tenemos cómo equipararnos a la fuerza de un hombre biológico y adicional a eso entendemos también la necesidad de que haya esa categorización entre hombres y mujeres y también, por supuesto, nosotros no estamos dejando por fuera que hay en estos tiempos, digamos que otras realidades en términos también de la comunidad LGTBIQ+. Pero queremos es que tengamos un enfoque especial porque biológicamente no somos lo mismo. Aclaró que por años el deporte fue exclusivo para hombres y tras un esfuerzo del Comité Olímpico buscando la igualdad de género se logró establecer una categoría solo para mujeres. Eso es como si yo, que soy un adulto, dijera me están vulnerando el derecho de participar en la categoría juvenil no, la categoría juvenil es para menores de 20 años yo ya tengo más de 20 años, no soy elegible para esa categoría o si alguno de ustedes me dice mire, no me permiten competir en un torno de fútbol para ciegos cuando no tiene ninguna limitación visual entonces la categoría femenina lo que necesitamos es que solo compitan personas de sexo femenino. Decisión que pretende a través del proyecto regular quienes compitan en estas justas deportivas sean genéticamente personas de sexo femenino y no existan estas diferencias comprobadas entre hombres que decidieron cambiar de sexo. En la Sierra Nevada de Santa Marta sería instalado el primer centro de memoria histórica para los pueblos indígenas de Colombia así lo establece un proyecto de ley radicado recientemente por el senador Miguel Barreto. El proyecto busca reivindicar a los pueblos nativos y reconocerles su ancestralidad y su lucha de resistencia a hechos violentos. La iniciativa establece la creación del Jardín Botánico Bucintana como el primer santuario de memoria histórica para los pueblos indígenas de Colombia. Es un lugar neutral de 44 hectáreas que va a permitir hacer investigación en medio ambiente en agroindustria, en tecnología permitir el diálogo es un centro también de reconciliación para las comunidades indígenas en Colombia se va a hacer en la Sierra Nevada de Santa Marta. Otro objetivo del centro de memoria histórica para los pueblos indígenas es estimular en ese espacio una vocación agroindustrial promover el respeto ambiental y fomentar educación de calidad. Que también sea un centro de educación de capacitación, de formación que le va a servir, va a ser un sitio neutral donde todos pueden asistir allá. El proyecto es un reconocimiento también a la resistencia de los pueblos indígenas quienes históricamente han sido víctimas de los embates de la violencia en Colombia. La población indígena en Colombia ha sufrido mucho el conflicto en Colombia han sido víctimas de reclutamiento de asesinatos, desapariciones pues por supuesto que si queremos la paz tenemos que iniciar por un sitio de diálogo un sitio neutral donde ellos puedan avanzar en esos procesos y como lo decía en un proceso también de formación y educación. El proyecto fue construido en consenso con las comunidades indígenas, la Academia y el Centro de Memoria Histórica. Con esto llegamos al final de esta emisión. A ustedes, gracias por preferirnos. No olviden seguirnos en nuestras plataformas digitales a través de arroba secongreso.col en nuestro canal de WhatsApp donde nos encuentran como Canal Congreso Colombia y además puede consultar nuestra aplicación Mi Senado. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!